hola bienvenidos a una nueva cápsula del programa social de talleres de artes y oficios comunitarios de la ciudad de méxico yo soy yana laura miranda lópez tallerista de dibujo y gráfica experimental el día de hoy aprenderemos cómo elaborar un sello casero con los siguientes materiales tijeras un lápiz o pluma una tapa de plástico un cojín para sellos tinta para sellos silicón líquido y una hoja de color lo primero que tenemos que hacer es recortar un pedazo de foamy conforme al diámetro de nuestra tapa de plástico después de recortarlo pegaremos con silicona la tapa o bien puedes dibujar en el círculo algo que te agrade para recortar su contorno antes de pegarlo el círculo completo con el silicón cuando ya esté la tapa seca dibujaremos nuestro diseño sobre el foamy con pluma o lápiz la manera correcta de realizarlo es que a la vista y a nuestro tacto podamos sentir y ver un relieve cuando terminemos colocaremos tinta sobre nuestro cojín de sellos y procederemos a recoger la tinta con el sello para imprimirlo sobre la hoja de color puedes imprimirlo varias veces de esta forma tendremos varias impresiones y podrás adornar tus cartas tus notas o lo que gustes hemos llegado al final de esta cápsula esperamos que esta actividad haya sido de su agrado cuídense de la mucho usen cubrebocas lávense constantemente las manos y mantengan la sana distancia hasta la próxima